Amor por la Patria. Desde Santiago de Chile enviamos un saludo a todos los patriotas repartidos en Chile y el mundo entero. Y los invitamos a ver un nuevo programa de Amor por la Patria. Es una presentación de Jalle Propiedades. ¿Cómo están queridos patriotas? La situación en la macro zona sur cada día es peor, específicamente en la Araucanía, en Temucuicui, como todos ustedes saben, porque este mismo canal sacó un programa el día de ayer y se ha visto reiteradamente en las noticias que finalmente la policía de investigaciones no pudo dar cumplimiento a una orden judicial de tomar detenido a Jorge Huanchullán, porque simplemente cuando iban acercándose para ingresar a la comunidad a tomarlo detenido, fueron repelidos por balazos, los corretearon, lo que indica una vez más que en la comunidad de Temucuicui hay una soberanía propia. Lo que tanto teníamos nosotros que seguía a producir en algún momento en la Araucanía de que finalmente el Estado chileno iba a perder toda la soberanía de lo que pasa allí, finalmente se está demostrando. Y aunque algunas personas puedan decir, bueno, no, patriota, está exagerando, no, es efectivamente así. Desde el momento en que la fuerza pública, que está constituida, como todos ustedes saben, por los carabineros de Chile y por la PDI, no pueden ingresar a un territorio de nuestro país con una orden judicial para tomar detenido a un subversivo, eso quiere decir simplemente que la orden, que el Estado de Derecho en nuestro país no solamente no existe, sino que también ya estamos perdiendo la soberanía. Ante esta situación muchos se han reído, no porque hayan sido atacados los miembros de la PDI, que también iban siendo reguardados por los carabineros, sino que por lo que iba a decir posteriormente el gobierno. Y todos decían, bueno, acá lo más probable es que Galli, Galli, que muchos asocian Galli con Gallina, que en el fondo es un títere que mueve finalmente el poder ejecutivo de este país, y el poder ejecutivo de este país parece que es movido también como títere por otro organismo. Bueno, las declaraciones que iba a dar Juan Francisco Galli lo más probable eran, bueno, vamos a iniciar, entablar querellas contra los que resulten responsables, y eso también pensábamos que iba a decir el ministro del GAO, pero ni siquiera eso, hasta donde yo sé, no se han anunciado ni siquiera nuevas querellas. Y tras este operativo fallido, bueno, en un estado fallido, lo más probable es que los operativos policiales sean fallidos, porque recordemos que un estado fallido no es solamente, no involucra solamente que una parte de este estado, que una institución de este estado esté con problemas, sino que en Chile están todas las instituciones con problemas. Y eso significa estado fallido. Cuando una cadena de las instituciones que permiten que un país funcione están con fallas, están con problemas, no operan profesionalmente, hay corrupción, eso finalmente constituye un estado fallido. Y como les digo, delgado, tras este operativo en Temucuicui, ¿ustedes qué creen que dijo? No, esto es inaceptable en Chile, Chile es una soberanía, es un país unitario, y tiene que permitírselo, y si no, vamos a enviar 100, 1000, 2000 carabineros, si no es necesario, y si no es suficiente con carabineros, bueno, los haremos apoyar por las otras fuerzas de seguridad de nuestro país, como las fuerzas armadas. No, no dijo eso. Dijo, abro comillas, ¿qué quieren ocultar de las policías? ¿Qué quieren ocultar de las policías? Es como obvio lo que quieren ocultarnos así, son subversivos. ¿Qué quieren ocultarnos normalmente en las comunidades delictuales de la policía? Todos lo sabemos, pero al parecer, este inocentón de Rodrigo Elgao no lo sabe, y se pregunta, como un gran filósofo, o como si con esto fuera a solucionar los problemas, dice, ¿qué quieren ocultar de las policías? Eso fue todo lo que dijo Rodrigo Elgao. Posteriormente, dice, los mismos que dieron muerte el 7 de enero al inspector Molares, esas mismas balas asesinas, impidieron que se pudiese ejecutar una orden de aprehensión, dijo el ministro. Exactamente, son los mismos. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para solucionar este problema? Este problema ya no se puede, como hemos repetido, hay muchas oportunidades de solucionar con diálogo, con políticas sociales. Acá lo primero, antes de empezar a conversar, antes de ofrecer políticas sociales, antes de ofrecer un diálogo que sea beneficioso, para pacificar hay que imponer lo primero, el orden. El Estado chileno tiene que decir, bueno, acá lo primero, para que ustedes puedan hablar, para que hablemos de todo tipo de derechos que ustedes pretendan, lo primero tiene que haber orden y respeto al Estado, a la soberanía de este país, al Estado chileno. Pero eso no pasa. Cerca de las seis de la mañana se efectuó un allanamiento de carabineros y la PDI en este sector de Ercilla. Los funcionarios policiales fueron recibidos a balazos. Los angelitos no los aplaudieron, no les mostraron banderitas blancas, sino que los corrieron a balazos. Y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuestionó a la comunidad de Temucuicuy, con lo que ya les dije anteriormente, es decir, diciendo, ¿qué quieren ocultar de las policías? Y vuelve a repetir lo mismo. Pero no hay ninguna decisión definitiva. Se preguntó también, ¿qué ocurre adentro de Temucuicuy? No lo sabe. No lo sabe. Rodrigo Delgado no sabe lo que pasa allí. Y mientras tanto, en el interior de nuestro país, ya se está estableciendo prácticamente un Estado autónomo, una soberanía propia de otro país, que simplemente no deja actuar a las fuerzas policiales y el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo de nuestro país miran tranquilamente y hacen como, quien dice, vista gorda. Se dan el pase uno a unos a otros, tiran la pelota para afuera, la revientan, la tiran al córner, hacen cualquier cuestión, pero nadie toma una determinación en este país, nadie le pone el cascabel al gato. Nosotros, los patriotas, en este caso, este canal puede ayudar a denunciar esta cosa, a denunciar estas injusticias, pero los que tienen que tomar la decisión son las instituciones de determinar con este circo, con esta irrespeto al Estado de Derecho en nuestro país, son las instituciones permanentes de nuestro país. Esas son las instituciones que son garantes de nuestro país. Esas son las que tienen que actuar. Nosotros tratamos de despertar esas fuerzas a los ciudadanos, pero finalmente los ciudadanos comunes y corrientes tenemos el poder de nuestro voto, el poder de personar, el poder de pararnos, de ser orgullosos y seguir defendiendo nuestra soberanía y nuestra patria, pero los que tienen que tomar la decisión y los que pueden solucionar por el imperio, por el monopolio de las armas, son, y vuelvo a insistir, las instituciones permanentes de nuestro país, por ejemplo, las fuerzas armadas. no tienen nada que decir al respecto, me pregunto yo. Yo sé que están allí atentos, pero esta espera ¿hasta cuándo va a durar? Desde el Ministerio Público le bajaron el perfil absolutamente a esta situación y dijeron que la situación esta no está relacionada con el desacato del Jorge Huanchullán quien pasó este miércoles a la clandestinidad y están diciendo que esto no tiene nada que ver con el desacato. La comunidad aseguró que existe vinculación con este hecho porque también desde el Ministerio Público habían dicho que esto no tenía nada que ver con que la policía de investigaciones tuviera que ir a detener a Jorge Huanchullán sino que era un tema aparte un tema que tenía que ver con drogas es decir le bajaron el perfil inmediatamente sin embargo la PDI dijo que sí tenía que ver con la detención de Jorge Huanchullán y que a eso iban y también obviamente a complementarlo con un operativo antidrogas pero finalmente el Ministerio Público le está bajando el perfil a esta situación lamentablemente el hundimiento de nuestro país que se caracteriza por la pérdida de la soberanía del Estado de Derecho sigue avanzando fuertemente y las instituciones permanentes de nuestra patria hasta el momento están haciendo vista gorda de todas estas situaciones que están pasando en la República de Chile en estos momentos es cuando más nos damos cuenta por ejemplo que en nuestro país estamos ya hace mucho tiempo sin un presidente hay una persona sentada allí en la moneda en el sillón presidencial pero estamos sin presidente hace mucho tiempo Dios Todopoderoso permita por ejemplo que en las elecciones de noviembre salga elegido presidente de la República por ejemplo y no solamente presidente de la República sino que se obtenga una buena representación parlamentaria para cambiar esta situación esperemos y no solamente esperemos sino que levantemos y vamos a votar para que el próximo presidente de la República de Chile sea José Antonio Kast y que José Antonio Kast tenga la fuerza para sacar adelante este país para hacer respetar la ley para relacionarse y apoyar a las instituciones permanentes de la patria como las Fuerzas Armadas que lo que están esperando también hay que entenderlos a ello porque ya vimos como los políticos de la derecha traicionera les pagaron a los héroes que nos liberaron de los marxistas con la liberación de 1973 muchos de los cuales terminaron y están hasta el día de hoy presos por eso ellos tienen sus aprehensiones de actuar ahora por lo tanto si sale José Antonio Kast presidente de la República él va a tener que hacer un trabajo de mucha colaboración con las instituciones permanentes específicamente las Fuerzas Armadas para ofrecerles el apoyo político que ellas necesitan para que nuestro país se limpie para que nuestro país saque del poder por ejemplo a los elementos corruptos corruptos que están destruyendo la convivencia interna de nuestro país para que vuelva a instaurarse en la República de Chile el Estado Derecho y para que vuelva a respetarse la soberanía nacional nos estamos viendo en un próximo programa que viva la patria chilena en estos duros momentos de nuestra historia nos corresponde la misión de seguir informando y luchando por la libertad y grandeza de Chile en cualquier momento estaremos conectados con Chile y el mundo para compartir un nuevo programa de amor por la patria junto a Juan Carlos Gómez Escobar hasta pronto patriotas si Dios así lo quiere Jalle Propiedades invierta en Miami Santiago Viña del Mar Valparaíso Puerto Montt Puerto Aras Miami Jalle Propiedades Amor por la patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Notor